El show de Piolín, con más risas y mucha diversión Halo Andiche, suéltala, duro Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto Miren lo que te canto, es algo explosivo El terremoto está agresivo para que lo baile Todo mi cliente aquí en la fiesta bien pegado Pegado, pum, pum, pum Véjase a bailar conmigo la canción del terremoto Porque usted cuando me besa me vuelvo yo loco Y ya sé que me demotivio un poco, un poco, un poco Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Y cuando canto tengo que tu nombre guada el coco Para cantar y no ofender a mi gente Yo canto algo que le va a hacer bailar Algo que te va a hacer motivar Si en la disco tú andas solo y desconsolado Saca a bailar esa mami que tú tienes al lado Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar, sácala a bailar Oye, sácala a bailar Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Cuando oye, escuchen mi canción del terremoto Hasta las amigas que andan con ella las va a llamar Para que bailen ahí en la disco bien pegado Pegado así las chicas todo el cuerpo Van a menear y ya se golpe Y lo van a sacudir Mamacita yo te voy a invitar A los paris, a la disco, a la playa Para que meneen la cinturita para allá y para acá Oye Movimiento de cintura, movimiento de cadera Oye mamacita tu cuerpo me desespera Pero sin imaginarlo yo no cato a la carrera Oiga mi gente Pum, pum Solo aquí en el show del cara de perro